Muy buenos días, Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta, Bobina y Anatomía para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Si desea realizar un aporte económico, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal, rierama.com. Continuamos nuestras conversaciones sobre el complejo patológico de los terneros y hoy vamos a hablar sobre la neumonía. La neumonía en los terneros la podemos definir como una enfermedad pulmonar infectocontagiosa en bovinos de corta edad que se presenta desde la primera semana de vida. También se puede presentar en terneros o becerros mayores, inclusive son frecuentes sus apariciones luego el destete. El mecanismo de presentación de la neumonía se ve favorecido por una serie de factores predisponentes como el alojamiento, la dieta, donde se permite la aspiración de bacterias y virus desde el exterior hasta los pulmones, desencadenándose una respuesta inflamatoria donde los sacos alveolares se llenan de líquidos o de pus. Podemos describir a la neumonía en becerros o terneros como una enfermedad de curso agudo o crónico que se caracteriza por provocar dificultad para respirar con lesiones irreversibles en el pulmón. Generalmente la neumonía es asociada al síndrome respiratorio bovino o con un proceso digestivo conocido como neumonteritis que mezcla un problema pulmonar con un problema digestivo la cual es una de las enfermedades que más afecta en las fincas ganaderas. Es decir, la neumonteritis es una enfermedad que produce grandes pérdidas económicas. Y cuando no se implementan los tratamientos adecuados, esta enfermedad puede afectar hasta el 100% del lote de los animales y producir una mortalidad en este lote de un 25%. Los agentes etiológicos principales de la neumonía en terneros o becerros son bacterias y virus. Dentro de las bacterias tenemos la pastorella multosia, la manangema hemolítica, el hemophilus saunus, los cuales son considerados como habitantes naturales o normales de las vías respiratorias altas de los terneros. Además, pueden estar implicados el micoplasma y el corinebacterium piógena como invasores secundarios que producen neumonía crónica. Dentro de los virus tenemos el virus del complejo respiratorio bovino o los virus del complejo respiratorio bovino como el parinfluencia 3, el virus de la rinotaclaitis infecciosa bovina, el de la rea viral bovina y el virus insistial respiratorio, además del adenovirus bovino. Una serie de factores predisponentes permiten o aumentan la probabilidad de ocurrencia de esta enfermedad. Dentro de estos factores podemos mencionar el estrés de transporte, el destete, alimentación deficiente y malas condiciones higiénicas. Repito, estos factores predisponentes o de riesgo aumentan la probabilidad de ocurrencia de una neumonía. En cuanto a síntomas podemos mencionar que al comienzo de un brote los animales no aparentan estar enfermos cuando se les examina a distancia. Sin embargo, un 10% de estos animales aparentemente sanos presentarán fiebre que fluctuará entre 40 y 41 grados centígrados sin ninguna otra anormalidad clínica. Se observa en estos animales respiración superficial y rápida, orejas caídas, inapetencia y como les mencioné presentan fiebre. A la oscultación se oyen estertores, ruidos de calpitación en pulmones y ruidos de roce. En los animales que han permanecido enfermos durante varios días tendrán un abdomen deprimido debido a la anorexia. Y también en las neumonías en los terneros se observa secreción nasal mucupurulenta, nariz costrosa y lagrimeo. El diagnóstico de la neumonía se puede establecer a partir de la sintomatología clínica y de la epidemiología, pero a menudo es necesario realizar pruebas complementarias en el laboratorio, como bacteriología, además de la realización de necropsia, para observar las lesiones pulmonares. En el tratamiento de la neumonía han sido utilizados una gran variedad de antibióticos, eligiendo los más adecuados en función de la bacteria aislada, su sensibilidad, también es muy importante conocer la vía de administración de estos antibióticos y ajustar la dosis de acuerdo al peso del ternero. También en el tratamiento de la neumonía está indicado el uso de antiinflamatorios y antipiréticos, tanto esteroideos como no esteroideos. Además, una terapia complementaria o de apoyo en la neumonía es el uso de espectorantes mucolíticos y broncohidratadores para disminuir la adhesividad y viscosidad de las secreciones tracobronqueales, facilitando la eliminación y remoción del moco hacia el exterior sin causar irritación y cogestión en la mucosa nasal. Para la prevención y control de la neumonía en los terneros, debemos asegurarnos del suministro de calostro, tanto en cantidad como en calidad, en las primeras horas de vida del ternero, para fortalecer su sistema inmunológico. Se deben implementar como medidas de prevención y control las buenas prácticas de higiene y con ello mantener un ambiente limpio y seco en los sitios de alojamiento de los terneros, los cuales deben ser bien ventilados para reducir la acumulación de humedad y gases nocivos. Debemos garantizar que los terneros reciban comida y agua de forma adecuada y minimizar como medida de control el estrés, sobre todo después del transporte estrés y luego el destete. Con esto combinamos la clase o la videoclase de neumonía en terneros. Para compartir e intercambiar información, suscríbete al canal y si el video te gustó, dale a la campanita. Otra forma de intercambiar información con nosotros es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mi número de contacto en Venezuela, el de Telegram y WhatsApp.